¿Qué ha cambiado el Cheo antes de esos viajes locos que nosotros hoy en día hacemos? ¿Qué ha cambiado el Cheo que jugaba a béisbol, tocaba guitarra, iba para el San Luis? En cierta manera empiezas a tomar prioridades, como que bueno, entonces ya no me puedo trasnochar tanto, o sea, como que ya no es tocar rumbear, tocar rumbear, tocar rumbear, pero por lo menos de lo que ha cambiado es como que sí me he sincerado mucho más en el amor que tengo a la música, ¿no? ¿Cuándo Julio hace la pregunta de qué año estamos hablando, Julio? Hablando a lo mejor del año 89, 90, que fue por ahí cuando nos conocimos, nos habíamos conocido en el 87, 86, que fue cuando empezamos a tocar juntos. ¿Cómo se conocieron ustedes? Sí, en el colegio, en el colegio, hace poco estaba repasando esa escena justamente, estábamos, en el primer día de clase, Julio estábamos estudiando en el mismo salón, porque nos tocó, en esos segundos años de bachillerato. Yo estaba repitiendo. Estaba repitiendo. Y él decía que tenía un grupo, y yo decía que yo quería hacer un grupo, entonces como que conectamos instantáneamente. Eso no es en Santiago, eso es en el colegio de San Luis. Con el colegio de San Luis. El resto de la banda sí es del Santiago. Hay dos del Santiago, uno del Fritzman y tres del San Luis, pero uno de los del San Luis también viene de Los Arcos, que es el baterista Mamelo. Pero como que el núcleo fue del San Luis más que todo, o sea, el núcleo de la banda. Y nos conocimos así, conectábamos como músicos así, bueno, como wannabe, ¿no? Como que queríamos ser músicos y empezamos a hablar, bla, bla, bla. Y luego Julio cambió de sección y luego seguimos como en contacto y llegó un momento que la banda que tenía Julio se quedó sin guitarrista. Y yo terminé tocando en la banda donde Julio tocaba, Glass, se llamaba. ¿Y qué música hacía esa banda, Julio? Era a New Wave. Era buena, era buena, era una banda buena. Era a New Wave. O sea, hoy la oyes y dices, coño, esta época era una buena banda. Y terminamos en eso, luego la banda donde él tocaba era como puros vecinos, ¿no? Y bueno, cuando los vecinos crecen, mientras las novias, todo, como que cambiaron todo. ¿Qué edades tenían ustedes para esa época, más o menos? 16, 17, 14. De por sí se ensayaban las tardes porque yo creo que tú no podías ensayar en la noche, ¿no? Era algo así. A mí no me dejan salir. Porque todos ellos vivían en el mismo edificio de Los Naranjos y yo vivía en San Luis. Entonces, yo como que así medio estrella. Yo así como que, bueno, yo me meto en la banda, pero me llegan y me traen, ¿no? Porque mi mamá no me deja. Exacto. Tenía que salir con la guitarra y no, me pueden robar la guitarra. Entonces, ahí había que irlo a buscar ensayar. Eso de montarse en un cuerpo puesto con una guitarra, con la única guitarra que tenía, me daba miedo, pues. Un chamo de 13 años, 14 años. ¿Y qué música oían cuando eso? Se escuchaba bastante rock inglés. Mucho rock inglés. Había rock en español. Esa fue como la época que explotó el rock argentino y el rock español también. Se escuchaba mucho Soda Stereo, Último de la Fila, The Smith, The Cure, Modern English, Police. Por el lado de mi hermano yo escuchaba Saga y todo lo que era el rock sinfónico. Y recuerdo que en esa época, tanto José Luis como yo, fue que se empezó a crear y a crecer nuestra colección de cassettes. De cassettes. Porque no nos daba el presupuesto para comprar discos. Claro, y entonces como que termina, o sea, ya la cosa de ensayar ya se vuelve como una amistad cuando vas además a grabar los discos. Él era el que más compraba discos. Entonces íbamos a Crastajulo a grabar discos. Todo el mundo cuando sacase de deca virgen así, lo rompías así, todo el mundo grabando, grabando. Además tenía para grabar, acá tenía doble deck, que eso era, o sea, top of the line en ese momento, ¿no? Y eran como ya, o sea, experiencias de todo un día, todo un sábado, todo un domingo, o sea, los padres uno se preocupaban así como mismo, pero vayan a la playa, vayan al cine. Y estábamos todos los frikis ahí enfrente de un plato, oliendo los viniles así nuevos, así todo el fetiche. Y comentando los solos de guitarra y comentando los sonidos de las canciones. Y no había novias, o era tal obsesión. Éramos como unos nerds en esa época. Sí, éramos bastante nerds. Las novias vinieron después, cuando uno se hace famoso, que básicamente es lo que pasa. Sí, exacto, pero éramos súper nerds. Y si había amigas, pues era el nerd. Pero como que en el San Luis éramos siempre, éramos los músicos, pues, o sea, no éramos los populares, no éramos los futbolistas, no éramos los papeados, éramos los músicos. O sea, no es todo el mundo se te acerca, ¿sabes? O sea, eran los nerds. Eran los músicos. Eran los nerds. Hazle una pregunta a Julio, entonces. Esa misma pregunta está buena. O sea, que cómo cambió el amor, o sea, esa pasión de escuchar una música y querer hacer una banda, cómo cambió cuando se volvió profesión. Que eso es como una cosa filosófica que estamos todos teniendo y todos hemos tenido. Además, cuando ya estamos casi pisando los 40, está todo el mundo como replanteado. ¿Qué he hecho con mi vida? He perdido este año en esto. Pero bueno. O sea, no, sí pasa, a mí me ha pasado algo con lo que es, bueno, la música y el show en vivo. He perdido que después de la gira y después de pasar tanto tiempo en una van, me he dado cuenta que el instrumento de la voz es más delicado de lo que me imaginaba. En un principio tal vez la banda pensó que yo vivía amargados en la gira y es que me di cuenta que tenía que descansarlo y tengo que descansarlo todavía después de un show. Entonces he tomado conciencia de que, como dice Cheo, no es show rumba, show rumba, show rumba. Lo mío es show, 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 show y el último show, bueno, me pego la rumba, ¿no? También, porque esto sí, a veces salen a rumbear y quedan tres shows más y no puedo salir a rumbear con ellos. Y vas asumiendo también que la realidad, ¿no? De lo que eres. Que de repente tocas en Caracas, en el estadio, frente a 20.000 personas, pero la semana estás tocando en Wyoming, frente a 120. Y es algo que lo hablaba el otro día con el guitarrista de Caramelos de Sanura, el Enano, que ahorita se van para México y le decía que eso es vital en la carrera de un artista, poder salir del país y que te bajen el ego unos cuatro o cinco escalones para abajo. Y te des cuenta que te falta mucho camino por recorrer, no porque llenes aquí, es eso. ¿En qué momento les inflaron el ego por primera vez a ustedes? Bueno, yo creo que, yo no estoy seguro si Julio está de acuerdo conmigo, pero yo creo que parte de la partida de los amigos a Nueva York fue un poco de eso, ¿no? Como un poco de cansancio de que, de que, los amigos, los amigos, todo el mundo, o sea, como que en cierto momento la cosa se puso como ya muy plástica, ¿no? Como que de no entrar a una discoteca, de que no te sirve un trago, o que no te van a entrar porque eres pelochicha o cualquier cosa, ahora te ponen el VIP de todas las discotecas, era raro, no era auténtico, ¿no? Y como que muchos de la banda se cansaron y a la vez había como un deseo de... Siempre los amigos se sintieron como que estaban haciendo algo que no era el carril principal en Venezuela y en otro país quizás sí, ¿no? O como que, como más... Pero a usted siempre le gustaron mucho al público. Ustedes tuvieron muy clara noción siempre de cuál era el público al que querían dirigirse, de cuál era el gusto que querían. Algo que sí hablamos en la banda siempre, porque lo veíamos de repente de músicos que admirábamos mucho como Sentimiento Muerte y otras bandas que veía que se cerraban a lo masivo y teniendo el potencial de ser masivos. O sea, un ejemplo era como que nosotros no tocábamos en Sábado Sensacional porque nuestra música no es para Sábado Sensacional. Y algo que tuvimos desde el principio fue como que... A quien sea, ¿no? La música es para todo el mundo, ¿entiendes? Es racista, ¿no? Cuando piensas así. Eso. Y como que desde el principio cuando tuvimos los amigos fue como que tocamos en donde sea y todavía te consigue gente que te dice, no solamente te vi en Sábado Sensacional, sino te vi en el programa que hacía en el Zarco en el Canal 8. A donde nos llamaban, íbamos porque sí. Y frecuencia latina. Como que frecuencia latina era el programa. Y siempre tuvimos eso en mente de que no llegara a todo el mundo. Y a la vez que se volvió como una parte linda de los amigos como que luego, ¿sabes? Tocas en Huacara y ves que la gente reacciona a cosas a las que la gente en Caracas no reacciona y entonces como que eso va alimentando la música y deformándolo de una manera que es hasta divertida, ¿no? Chico, ¿cómo fue lo del pelo chicha que no te dejaba entrar? Claro, bueno, ¿sabes cómo se ponían las discotecas aquí en los ochentos? No, no, yo no sabía. En los ochentas ya yo era calvo. No, no, pero dije pelo chicha. Pero, no, tú sabes cómo es que si no tienes la tarjeta dorada y todo eso. Entonces, ¿sabes? Éramos chamos también, ¿no? O sea, en todos los sitios te pedían servicio y toda esa cosa. Y de repente los amigos empiezan a salir en MTV, que pasó muy poco tiempo, pero pasó. Y ahora, o sea, en todos lados, te invitaban para todos lados. Era raro. No era normal. O sea, querías ir al sitio, querías ir a Tasca donde te conocían al mesonero y te saludaban. O sea, querías ir como eso, ¿no? Y parte de la partida fue un poco eso también. Ustedes, ¿cuándo se van a Nueva York? En enero del 2001. Ya planeándolo casi desde finales del 99. Dimos que nos queríamos ir. En el 2000 pusimos la fecha. Y de ahí le dimos al manager. Hay que conseguir show, 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 show. Hay que ahorrar, llenar cochinito para irnos. Y nunca se habían enfrentado a un público americano, por ejemplo. Es que ya habíamos salido. Teníamos ese, ya estábamos picados culebras ahí. Habíamos visto que en Estados Unidos se podía girar, se podía vivir de la música. Podías hacer 20 ciudades sin repetir ninguna y no tener al público. No, vale, qué fastidio. Estos panas otra vez, como a lo mejor podía pasar aquí en Venezuela, que tenía seis ciudades económicamente activas o interesadas en la música de los amigos. Y era como que vas tres veces al año y ya la tercera sientes que no metes tanta gente porque ya fuiste dos veces y la gente quiere ver a otros artistas. En Estados Unidos, no, son muchísimas las ciudades. ¿No les dio miedo dar ese salto? Claro, por supuesto. Como terror. Todavía estamos así. ¿Cómo se manifestó ese miedo? Yo me acuerdo, nosotros todos llegamos a casa de amigos allá porque todo el mundo hizo contacto. Y nosotros estuvimos como un año completo así reuniendo y tocando y tal y tal. Y yo recuerdo que yo llegué a casa de Lujelena y de una amiga y, o sea, tranqué la puerta cuando llegué a la casa así y despedí a mi papá, despedí a todo el mundo. Ya, bueno, nos vemos, nos vemos, mañana ensayamos. O sea, salimos a buscar, tranqué la puerta y fue así como... O sea, qué loco, pana. O sea, qué fuerte. O sea, ya, o sea, fue como un platanazo, pues. Pero ya estás allá, pues. Y dices, bueno, lo peor que pasa es que volvamos y ya, y no pasa nada. Y fue como, yo creo que en todos los amigos hay como esa admiración por nosotros mismos, por haber estado en un momento tan unidos. ¿Y la banda es la misma desde cuándo? Siempre. Desde el... Desde el 93. Exacto. Somos los seis mismos que estamos ahí. ¿Cómo han logrado mantenerse unidos? Es un milagro. ¿Cómo nunca ha habido división ni deserciones ni...? Es un milagro. Es que, yo creo que ha habido de todo eso. Pero, como dice Cheo, tal vez la decepción o las rupturas no pesan tanto como todo lo que has logrado. Y han sido los seis juntos. Sí, y está como, está como, últimamente hemos como entrado en una fase, el, 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 la carretera se gasta mucho, ¿no? La carretera y la convivencia y, y, y yo, yo, yo recuerdo mucho y se los, se los comentaba ahí, o sea, como que un momento en que casi colapsó en el año pasado porque estamos toque, 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 avión, toque, avión, toque, avión, como por cuatro meses seguidos y, y toques que, y a veces unos, hay unos shows que tienen sentido y otros que no les ves el sentido sino que se lo ves a los seis meses y, y era un momento que ya ni hablábamos. Bueno, porque haces un show gratis para una radio y vuelas seis horas para tocarle gratis a una radio y de repente dices que tocas y están seis empresarios de una radio haciendo nada y dices, ¿qué hago yo aquí? O sea, yo podría estar en mi casa con mi mujer, o sea, rico y, y ves que todo el mundo está en la misma página y tu mundo está agotado y, y como que necesitamos, yo necesitaba que la banda como que recuperara ese, ese espíritu de, vamos a, a también meter el afecto a la, a la música en la balanza, ¿no? No solo trabajo, 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 o sea, no solo un trabajo ya, o sea, porque también fue el otro extremo, ¿no? Se volvió de un hobby un trabajo, pero ya el otro extremo era un trabajo, trabajo, entonces, si, o sea, dormía con Armando y veías a Armando diciendo, no, que mi esposa me va a matar porque va a faltar su cumpleaños y así como, pero, chavo, dilo, o sea, tenés que decir eso porque así sea que lo vayamos a hacer, así sea que vayamos a hacer el show, por lo menos todo el mundo sabe que. Ya todos están casados. Y divorciados. También, sí. Rápido. Que todos estuvieron casados, esa es la pregunta. Exacto. ¿Quiénes permanecen casados? Yo permanezco casados, excepto Armando y Julio. Sí. ¿Cuándo llegaron las mujeres? Que yo me quedé con esa duda. ¿Cuándo, el salto del nerd al prospecto de Superestrella? Cuando sale el primer disco o antes del primer disco, sí, empiezan a llegar, empiezan a conocer. La noche trae todo eso. Y sobre todo si estás en una tarima, más rápido todavía. ¿Cómo es eso? Bueno, creo que desde mi punto de vista le tengo mucho respeto a la noche, la noche, al trago, porque conoces a la gente a las 3 de la tarde y no es la misma a las 2 de la mañana, después de un poco de tragos y a la luz de una discoteca y al volumen de la música, ¿no? Y eso cambia mucho a la gente y eso desinive mucho a la gente y eso te pone en bandeja de plata muchas cosas. Que si estás un poco desenfocado, bueno, las agarras y a lo mejor esa noche te tiras al barranco y lo agarras también y vas, ¿no? Pero eso es la noche, básicamente, que uno vive en ese horario, que es el que yo personalmente sé que es parte de mi trabajo, pero lo trato de hacer lo más sano posible. Este diciembre, que fue mi primer diciembre divorciado, me pasó algo muy cómico porque fui a muchas fiestas, pero tomando soda con limón. Y la gente creía que estaba tomando vodka y ¡Ah, Julio, salud! ¡Ah, salud! ¡Eh, salud! Afortunadamente, creo que en los amigos hay como un balance y como que eso, pues si yo, por ejemplo, soy de los que me encanta tocar, me encanta trabajar, me encanta tocar, entonces yo también pongo música y muchas veces donde tocamos yo cuadro un after party donde yo pongo música y todo eso y al día siguiente me encanta esa onda, pero también está, yo creo que si todos estuviéramos así es barrancados, ya hubiésemos, ya se hubiese acabado los amigos hace años, ¿no? Entonces como que también uno te despiertas a las cuatro de la mañana, ahorita estábamos en estas ida echando broma con los técnicos de que a las, había que estar a las cinco en el lobby y están todos los músicos en las cinco en el lobby y los técnicos todos así. Los técnicos estaban llegando de rumba. Llegando, llegando, así que vos me cambiáis bajo, o sea, y entonces como que creo que los amigos apretaban mucho eso de que hay, hay la mitad que no sale, pues, ya, o sea, porque... Cuando hablan de la gira y hablan de los técnicos, es como un crew muy grande lo que ustedes vean. Bueno, aquí, aquí, o sea, cuando giramos en Estados Unidos o fuera de Venezuela siempre somos los seis y una o dos personas más, ¿no? Porque básicamente esos técnicos los pagas tú, ¿no? Y mientras más técnicos tienes, menos cobras tú. Ya, aquí sí hay un gentío. Bueno, aquí hemos tratado de reducir también la cosa porque en un momento tuvimos un gentío como que un técnico por cada uno y te montabas a la tarima y estaban todos los instrumentos desafinados. O sea, era como que, ¿para qué? Entonces estamos pagando tanto personal, ¿no? En el fondo eres tímido, entonces. Bastante. Súper tímido. Bastante. Súper tímido. Lo que te voy a decir de mi mamá es que hasta el sol de hoy mi mamá jamás me ha escuchado cantar en la casa. Nunca. Jamás. Canto en los ensayos, canto en las grabaciones, canto en vivo, pero nunca, frente a tres personas. Ahí que está, me puse a sudar así y dejé que Cheo siguiera con el tono, ¿no? De hecho, cuando los discos que hemos grabado en la casa siempre somos así, tratamos como que, o de hacerlos en otro, que él graba en otro cuarto y yo lo grabo. Está sudando, de verdad. O que lo hago a espaldas a él para que él no me vea, que yo lo estoy viendo. O sea, como, es súper raro, pero lindo, ¿no? A la vez como, de verdad, o sea, el pan canta y está ahí al cuerpo y alma, ¿no? Eso es rico, eso, o sea, para eso lo conocemos. O sea, es una cosa bien peculiar. Sí, bastante. Y lo que dice Cheo, me lo ha dicho gente muy cercana a mí, que es como que disfrutan a Julio de la tarima genial y disfrutan a Julio solo, pero dos personas totalmente distintas. Y estar loco eso porque sí veo mucha gente que se le acerca y de repente hay como algunos de los amigos que sí son como la misma persona en tarima o hay como partes de esa personalidad que se solapan la personalidad en tarima y la persona afuera de tarima, ¿no? Y sí veo que a la gente se le acerca a Julio como, ah, este es el chabor de broma y tal. Y el Julio es más bien como, no, no, yo me quiero ir para mi cuarto a mi hotel, le echamos un whisky y a la con los panas. Y entonces ahí como que se pone dura la cosa porque muchos fans se disgustan, ¿no? Con eso, ¿no? Pero bueno, así es. Bueno, pero exacto. Y no lo hago de mala onda, sino que es así. Creo que también he tenido la oportunidad de conocer a muchos artistas y no soy la persona que, por más que lo admire, voy y me la acerco y le hablo y trato de sacar el artista que lleva porque conozco que el artista es otra persona fuera de tarima y fuera de un estudio de grabación y una persona normal y corriente. ¿Qué te molesta? Así en general. El abuso de confianza. Y creo que hay que manejarlo, ¿no? Porque también he sentido que como te escuchan en la radio, como te ven en la televisión y como te compran en los discos, quieren ser parte de ti en tu día a día. Y creo que el día a día es totalmente distinto a estar en una tarima. Un país desconfianzudo, ¿no? Sí. Un parjero. Con los años he invertido la confianza del venezolano al cariño. Y ya entiendo que es cariño. Más que confianza, es cariño. Y eso me gusta. Pero sí hago sentir mi raya. Hago sentir mi espacio. Bueno, aprovecha ese pie y le haces a Che una de esas preguntas íntimas que lo pueden poner a sudar sin necesidad de cantar. No, qué pena, ¿no? No, no, o sea, estamos como hablando de lo mismo, ¿no? O sea, siempre ha sido como, como, Julio ha sido una persona como muy reservada y a veces incluso entre nosotros nos toma como tiempo como que, como, bueno, si el pan no quiere comer sushi, no, 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 que no coma sushi, tranquilo. ¿Y cómo es Cheo, entonces? La pregunta es el agua, Julio, evidentemente. No, sí, Cheo es una persona bastante extrovertida. Creo que es el más extrovertido de los amigos a la hora de conectar con la gente. Y con los años creo que hemos desarrollado también los amigos una relación más de compañeros de trabajo hasta el final que de amistad profunda. Que al principio tal vez lo teníamos y después lo cambiamos a eso. Yo sí puedo asumir mucha de, de, mucha responsabilidad en ese cambio. Como persona también porque siento que son mis amigos, pero también somos compañeros de trabajo y pasamos muchísimo tiempo juntos, muchísimo tiempo juntos. Sí, y es como que en un momento cuando empezó La Habana también era muy de que tenemos que ser panas, tenemos que compartirlo todo. Y era, y llegó un momento como que, si no quiero, no, ¿sabes? O sea, vamos, como tú, cada quien tiene su grupo de amigos, ¿no? Como tú tienes tu grupo de amigos con los que hablas de salsa, como tendrás tu grupo de amigos con los que hablas de política. Y nosotros somos como el grupo de amigos con los que tripeamos con la música y hacemos música y todavía se nos paran los pelos cuando vemos un show bueno o cuando hacemos un show bueno. Pero como que, bueno, tiene sus amigos de béisbol y tengo mis amigos de otra cosa, pues, de bochinche, o sea, qué sé yo, ¿no? Como que también sí hubo como que hacer esa línea de que ya también, creo que llegamos a un momento en el que había tanta confianza que daba asco, ¿no? Y era como que, bueno, o sea, llegó un momento en el que todas las novedades estaban involucradas, todo el mundo estaba involucrado con todo el mundo, todo, o sea, era como ya muy fuerte y era como que definitivamente somos seis personas muy distintas y definitivamente las seis personas no tienen cada una superioridad. ¿Cómo son esas seis personas tan distintas para convivir? Porque prácticamente es una convivencia, ¿no? Es que creo que hay mucho respeto. Respeto y admiración. Por mi lado hay mucha admiración a cada uno de ellos como instrumentista, como compositores, como personas, y hay mucho respeto de eso. Y de verdad quisiera pasar 20 años más tocando con estos seis músicos que además nos entendemos como si estuviésemos en un campo de fútbol. Ni hablamos, o sea, a veces ni se habla y está todo el mundo en la misma página. O sea, eso es una locura. O sea, cuando uno toca con otro músico y no tienes esa transmisión, esa comunicación que yo siento que los amigos tenemos, es frustrante. Te dices, bueno, entonces hay magia ahí. ¿Cómo se organizan, por ejemplo, para esos toques tan largos? Están una hora parando sin tocar, hora y pico parando sin tocar. ¿Hay alguna guía establecida, algún repertorio en un orden puesto? Bueno, hay como una cierta dinámica de, básicamente, el que se cansa lo dice. Entonces, a veces hemos hecho shows así muy largos que el baterista pone la alarma así como, chamo, otra vez, no vayas a hacer shows así porque me vas a matar. Y entonces por eso es que muchas veces tenemos las salsas en la mitad, porque tocamos todos los shows todos seguidos. Entonces, como si el baterista está tocando, 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 cuando metemos la salsa en la mitad, el pana por lo menos descansa los pies un ratico, porque toca timbales. Y en algún momento metíamos canciones instrumentales para que Julio bajara la tarima y se echara un vaso de agua, ese tipo de cosas. También como crear dinámica para que todo el mundo esté bien y todo el mundo descanse. La pregunta la hago porque todo suena y luce como muy espontáneo, ¿no? Y uno a veces llega a tener la sospecha de que todo está como inventado sobre la marcha. Yo creo que la espontaneidad viene porque somos los mismos músicos de toda la vida. Entonces, si hay cierto ánimo, está todo el mundo como ayer así gozando en una tarima, dice, bueno, vamos a tocar esta canción que nunca la tocamos. Y todo el mundo se la sabe, ¿sabes? Porque ya tenemos años tocando. Y no hay secuencia, no hay maquinita, no hay electrónica de por medio. Es una banda de seis músicos. Tal vez cuando estás trabajando con secuencias y maquinitas y tienes algo ampliado, si vas al punto, los amigos podemos, esta canción está sonando bien o me gustó que está sonando ese intro chévere y hasta que yo arranque a cantar no se cambia el acorde porque la banda está sonando bien. Entonces ahí hay mucha dinámica de eso entre nosotros. Por ejemplo, seguimos mucho con lo que hace Julio. Si Julio se toma un vaso de agua, la banda sigue. Él entra y empieza a tomar una contada. Ok, ya, aquí vienen cuatro versos. Es espontáneo, pero tiene como su regla muy bizarra, pero la tiene, ¿no? Oye, en los últimos años hemos desarrollado los ensayos, ensayar los empates entre canción y canción, que ensayar toda la canción. Pues ya la canción te la sabes de arriba a abajo. ¿En qué momento surgen los amigos como tal? Cuando entra, o sea, se venía trabajando, se venía, se venía haciendo bastante funk, más rockero, tipo Red Hot Chili Peppers. Y nos llega el disco así jazz. Antes de ser Chili Peppers éramos bastante dark, tipo The Cure. Y hay un personaje importante en la historia de los amigos que se llama Pedro Pacheco, que era manager de Zapato 3, en la época que Zapato 3 hace su primer boom y salto. Era como un rockero, pero súper rockero, súper gótico, súper salsero. O sea, salsero, salsero. Era como esa honestidad que quizás los amigos nos tardó mucho tiempo en encontrar, pero era eso, un tipo que le encantaba el punk, que le encantaba esto, pero era el iluminador de Drenar el Caribe. O sea, era un personaje, ¿no? Todavía anda por ahí. Y un personaje muy, 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 muy importante para los amigos porque como que nos cacheteaba, ¿no? Así como, bueno, ¿qué? Ustedes no están en Londres, o sea, ya. Entonces, son muy buenos músicos para estar haciendo una música que aquí no va a pegar, porque no viven en Londres. Entonces, busquen sus raíces. Están en Venezuela, están en Latinoamérica. Esa música que ustedes están haciendo no va a pegar. Pero eso fue un consejo muy sabio, muy pertinente. Sí, lo primero que... No, bellísimo, bellísimo. Él es el que viene con el nombre de Los Amigos Invisibles. Sí, de Los Amigos Invisibles. Él es el que trae el nombre de Los Amigos Invisibles. ¿Y cómo lo sugiere? Él decía que éramos, era parte de la generación Ulmer Pietri, pues porque a todos nos hacían ver ese show. Y que teníamos que hacer un cambio radical. En ese momento nos llamábamos Truco y nos decía, tienen que aprovechar lo buenos músicos que son y lo primero que tienen que hacer es un cambio radical. Votar todas esas canciones que tienen, votar el nombre, votar el look que tienen y un nombre nuevo, canciones nuevas. Tú escucha Prince, tú escucha no sé qué, tú escucha esto y váyanse por ahí. También nos decía, en esa época había muchas bandas al estilo que veníamos haciendo que era bastante dark, bastante denso y era como que están en un país latinoamericano. Aquí lo que la gente quiere es bailar, pasarla bien, ¿entiendes? O sea, olvídense de lo que están haciendo. Y como dice Cheo, fue un cacheteo filosófico, musical. Yo recuerdo, exacto, eso nosotros oyendo The Cure y Robert Smith, yo recuerdo cuando fui a su casa la primera vez que me puso acid de Rebarreto y él decía, mira, esto es mucho más salvaje que cualquier disco de estos vanas, ¿entiendes? Y era así como, wow, sí, es verdad, ¿no? Es como, cierto, 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 o sea, tienes razón. Y era como entrar en paz con todo eso, ¿no? Entrar en paz con el latinaje y con la tropicalia y con todo eso, entrar en paz con eso porque uno como que nosotros, yo siento que nuestras naciones nos criaron mucho con esas ganas de ser Nueva York y con esas ganas de ser un país europeo y a veces vas a otro país como México, vas a otro país como Brasil y dices, estos tipos están tranquilos con su playa y con andar en cholas, o sea, ¿por qué nosotros tenemos que...? O sea, ¿por qué nosotros podemos andar en cholas también? ¿Por qué a mí no me van a entrar al banco si ando en chores? O sea, esto es un país donde hace 30 grados centígrados todos los días, ¿sabes? La pregunta que solo le puedes hacer tú a Julio, a beneficio de nuestros oyentes, entonces se la puedes hacer ahorita. Aprovecha que ya sudo. No, yo creo que, o sea, una pregunta que nos hemos estado haciendo muchos es, y que creo que yo sé la respuesta, pero es esa pregunta de dónde te ves dentro de 10 años, ¿no? Y es como, ¿aguantamos 10 años más haciendo esto? ¿Aguantamos 20 años haciendo más esto? ¿Cuánto más aguantamos haciendo música, no? Es una pregunta que yo me echo a mí mismo mucho y creo que los amigos se han estado haciendo mucho porque están muchos llegando a los 40 y están como entrando en esa crisis. ¿Qué edad tienes ahorita, Che? Yo tengo 35, pero en la banda hay como gente mayor y... Yo voy a 37 el mes que viene. Y es como eso, bueno, o sea, ha entrado como eso de la crisis de la edad media un poco, ¿no? Y como que muchos la tenemos como sumida así como, bueno, ya eso, pues no hay plan B, esto ya, ya, ya. Pero al decir no hay plan B está respondida a la pregunta. Ese es mi hijo, ese es mi hijo. Tal vez en Cheo, en mí también. Creo que dentro de esa pequeña crisis que habla Cheo, yo en lo personal lo que necesito es saber quiénes están en el barco y quiénes no. Exacto. Porque yo estoy en el barco, estoy en el barco. Siento que lo que hemos logrado hasta ahora no estaba en mi plan de vida. Creo que esto era un proyecto que tal vez duraba 4 o 5 años y después es como todo en Venezuela, sobre todo en la parte musical que ya lo siente de parte de la sociedad de que no, vale, ya tú estás muy viejo para eso. Julio definió lo que era para él lo mejor de los amigos. ¿Y qué es para ti, Cheo, lo mejor de los amigos? Wow, no, hay tantas cosas. Yo creo que, yo siempre digo, o sea, ya yo tengo más tiempo viviendo con los amigos que sin los amigos, ¿no? O sea, ya son más años y sí pienso así cuando la gente te dice así como, bueno, tienes tapilas porque eso no va a durar para toda la vida y todo eso. O sea, la gente que lo quiere a uno, ¿no? Padres, familia y todo eso, tú dices, bueno, ustedes van a tener la guachafita esa montada por 40 años más. Y tú dices, bueno, ya veré, ¿no? O sea, porque esto, a mí me encanta. O sea, yo creo que hace poco le decía a Julio eso, como, yo no sé qué va a pasar. Yo lo único que sé es que mientras yo pueda caminar y pueda tocar guitarra, yo sé lo que vas a estar haciendo, ¿no? Hay una anécdota muy curiosa que va al caso, que es que casi se caga un avión en el que estábamos nosotros una vez. Se explotó un motor viniendo de Detroit a Nueva York, un vuelo de 45 minutos, y el avión explotó. Y en ese fin de semana, el avión explotó en un momento, el motor explotó. Y en ese fin de semana, la hermana de José Rafael, el bajista, se estaba casando. Y el que a Tire le dolió mucho faltar a la voz y mandó un suplente, ¿no? Y eran como shows muy, shows cortos, o sea, shows de festival, de 45 minutos. Bueno, podíamos hacer un set pequeño y salíamos todos. Nadie le hace daño a nadie, ¿no? Y el que a Tire a su vez es el que firma las chequeras, es el que... El administrador. El que es el administrador de la banda, pues, el bajista, ¿no? Es como el que se encarga de la parte más pragmática y más administrativa de los amigos. Y mientras ese avión estaba en picada, lo único que decíamos era... Este... Se va a quedar para vender todos los discos y todo lo que está en su nombre. Afortunadamente el avión no se cayó y ya empezamos a cambiar las cuentas en mano. No, mentira. ¿Cómo la cerramos? Una pregunta tuya, ¿no? No, no, si ya yo he hecho más de las que he debido hacer. A ver, no sé, debería ser como una canción, pero estoy tratando de buscar algo en mi cabeza... ...que sea súper especial, porque ha sido súper especial. Este, no sé, ¿qué se te ocurre a ti? No sé, ya yo llevo tres. Bueno, puede ser una que no sea de ustedes. Por eso, por eso, estoy tratando de pensar en algo así, ¿no? Esto es de Adrenalina Caribe, y es así. Si te vas ahora, no vuelvas más, si es para siempre. Ahora sí te vas, solo por un rato. Dímelo ya, dímelo ya, la vida de hoy tiene tanto que dar que no tiene sentido que te quedes conmigo. No, anda, vete nomás, hace bien la distancia y rodando descubras los caminos del mundo. Yo sé que volverás a gozar junto a mí. De nuevo, de nuevo, nuevo. Juega nomás. No es fácil amar a una mujer. No es fácil amar a una mujer. No es fácil amar a una mujer. No es fácil amar. Si te vas ahora, vete sin temor. A culpa y a placer. Y si no vuelves más. Escríbeme siquiera una postal o dos. Diciendo cómo va. Nada fácil es amar de verdad. Sabiendo además que se va a llorar. Además, llorar nunca vino mal. Y por tanto, amiga, en el fondo del alma, guardar la verdad sin decir ni hablar. Nada. Sin decir ni hablar nada. Nada. Sin decir ni hablar nada. No es fácil amar a una mujer. No es fácil amar a una mujer. No es fácil amar a una mujer. No es fácil amar, no, no. Gracias, Julio. Vale. Gracias, Cheo. No, gracias. Gracias por Ligelena, men. O sea, por Dios. O sea, estoy esto... Una revelación. Tengo que ir a sorte o algo. Y ahorita ya encontré. Non estoy aquí. ¿Por qué? Y yo. Yo. Y yo, yo.